Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegras ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva Que no me jodan, no me salen, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no sea intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y muy presente a su hermana Que sea mi novio de fin de semana Llego el viernes por la noche, me perfumo, saco el coche O en plata pa' derroche, empecemos, baja el broche Y saco el celu pa' ver a cuál le toca Te pincho, no sé la que sea, pero yo estoy que me pin, pin, pincho Pacho, está de moda la palabra Me quito la ropa como un magua de cadabra Sé que te gusta, que te llamo a la madrugada Pa' hacer cositas raras, mi música no para Quiero una nueva Que no me jodan, no me salen, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no sea intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y muy presente a su hermana Que sea mi novio de fin de semana Y entonces, ¿cómo te llamas? Ando buscando una novia de fin de semana No lo pienses, let's go pa' mi cama Pero en pijamas que vos sabes que me trama Llega el fin de semana, es la noche que me trama Pa' arrastrame una nene que amanezca en mi cama Que sea extrovertida y en la cama agresiva Y si está bien aburrida, yo la vuelvo atrevida El party, mami, en mi terraza Dime que es lo que pasa Cuento con tu timón y el descontrol es en mi casa Ya dejamos a nacer tu mamá y tu hermana Vente conmigo que la noche está calma Llego a casa a recoger la mesa en un putichor Empiezo a mover su cuerpo cuando escucha mi canción Me dice que pasa amor, me enocharla más acción Me la llevo a un cuarto oscuro a que conozca el cabezón Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva, que no me jota, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no es intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presente a su hermana Que sea mi novia del fin de semana Oh, 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 oh A ella le gusta conmigo chocar Sabe que le hago sentir la presión Ya me de en este mami pantalón Wow, que sensación Vente conmigo mamita pa' acá Tírame tu ese boli pa' atrás Sé que tú quieres conmigo sudar Tanta la vuelta o piense en ma' Eso sí, tú me arrepiento el beat Cuarto junto con el morir Vamos a ver un pozo esta tita Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Nosotros somos el cuarto contacto Con el money, money, hey, hey, money, money, hey Just man Traffic Entertainment Castillo Music Piper Rodríguez DJ Calde Mr. Bewin, DJ Esto es el mo, 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 money, money, mo, 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 money, money, money Ale Petran Casper Just man Mo, mo, money, 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 mo, mo, money, money, money Esti el sensei Y Michael Arias, el money, money, money